Música Un momento repetido Espera Música Bueno, con estas imágenes quería comenzar el programa del día de hoy, de hecho lo estoy haciendo ahora, aprovecho para saludar, ahora sí que yo creo que se escucha mi voz, para toda la gente que me ha estado comunicando que no tenía sonido, comenzando el programa, un cambio inadvertido aquí en el canal, pues ha propiciado esta situación y ya la hemos superado. En este momento ya comenzamos a tener audio para la transmisión de este día, que no habíamos tenido hasta este momento. Esas imágenes que ustedes están viendo ahí es el momento en el que sacan de la Procuraduría General de la República, donde había ido a entregarse al ex Procurador General, Jan Alain Rodríguez, y posteriormente conducido al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde ha estado en las últimas horas. Se espera que en cualquier momento se fije la hora y el momento que al tribunal le toca conocer la audiencia de medidas de coerción. Es importante que la gente entienda el proceso, yo creo que mucha gente se ha ido familiarizando con lo que son los procesos penales en República Dominicana, porque se están transmitiendo en vivo. O sea, hay gente que le pasa la vida y no tiene por qué ir nunca a un tribunal. Entonces, lo ve cuando estamos en circunstancias como esta. Todos los casos que han estado involucrados en temas de corrupción, los casos más relevantes, han sido transmitidos. El primer caso fue el caso Pulpo, que involucraba a dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina, y a otros altos cargos, como el exdirector de la OISOE, por ejemplo. Y ese fue un caso notable, ustedes recordarán. Y se transmitió todo el proceso. Ahora estuvo después el caso Coral, que son hombres marítimos que han escogido. Y en el caso Coral estaban involucrados militares de alta graduación, un mayor general involucrado en ese proceso. Y también se conoció. Tuvimos el caso de la Lotería Nacional, de la Lotería Nacional, y ese sí que no quiso el administrador, que fue cancelado de la Lotería. Ese es el momento en el que sale. Ese es Jan Alain. Va acompañado de otro de los que fueron arrestados. Básicamente, las personas que fueron arrestadas junto a Jan Alain, las personas que han acompañado prácticamente durante sus años de ejercicio, estuvieron con él en el CIRD y pasaron a la Procuraduría General de la República. Anoche, pasadas las 9 de la noche, llegaba la directora de litigación del PESCA, de la Procuraduría General, a someter la solicitud de medida de coerción. Ese es un documento más amplio, generalmente. Es un documento que hemos visto en los últimos tiempos, que el Ministerio Público se ve que ha estado haciendo un trabajo, presenta documentos, presenta evidencias, presenta testimonios. Ya, de hecho, en la solicitud de orden de llenamiento, que fue un documento de 15 páginas, de 15 creo que son, 15 o 5. Voy a mirar porque no es lo mismo. En ese documento se nota que hay un trabajo previo. Y yo quisiera compartir con ustedes algunos detalles de ese trabajo en el día de hoy, porque hay algunos aspectos que yo he visto, que todavía, sí, efectivamente, 15 páginas tienen el documento, lo estoy abriendo en este momento. Entonces, esta acusación plantea muchísimos elementos que hay que conversar. Yo tengo en la mañana de hoy una mirada sobre eso, porque sé que hay mucha gente que le interesa conocer cuáles son los detalles. No todo el mundo, a veces uno mismo, yo como periodista, puedo que me confunda pensando que la gente ha visto lo que yo vi, y no es así. Entonces, para eso están los periodistas, para poder mostrarle a la gente cuáles son los elementos que están sobre la mesa. Porque hay mucho debate de opiniones, pero si hay uno de los aspectos que podemos tener en los procesos penales, es que vamos a tener frente a nosotros cuáles son los elementos que se llevan ante el juez. El debate en la prensa, el debate en las redes sociales, lo que yo diga, piense o crea, no necesariamente es un instrumento que va a conocerse frente a un juez. Lo que se conoce entre el juez son las acusaciones, qué mérito tiene. Entonces, yo siempre le digo a la gente, porque nosotros en nuestra vida cotidiana recibimos gente que tiene problemas en la calle, que tuvo un hijo que está preso, y cuando viene una señora aquí y me dice, mire, mi hijo está preso, tiene 15 años, yo le digo, ¿dónde está el acta de coerción? ¿Dónde está la copia de la prisión? No tiene nada, no tiene nada de boca. No, que me dijeron, que un abogado me dijo, que fulano me dijo, que el juez me dijo, y siempre es vital. O sea, si yo quiero conocer en qué está un proceso penal, yo tengo que ir a la documentación. Eso es lo más importante, la documentación. ¿Qué fue lo que se mostró? ¿Cuáles son las evidencias? ¿Qué se está aportando a ese proceso? Este va a ser un caso vital, porque en República Dominicana la documentación depende mucho también de quién se ve involucrado. Yo he dicho y se lo repito siempre, que hay gente a la que se le decide la vida en dos páginas, o hasta en una página. O sea, son casos que se deciden rápidamente, que entran ante un juez y dicen, bueno, este estaba allí, que si yo cuando le votaron a un testigo, el fiscal dice eso, condenado, 30 años. No es lo mismo cuando es persona que tenga una ascendencia pública, cuando tenga poder, cuando tenga periodistas, cuando haya tenido importancia por su voz, se ha dejado de escuchar en medios de comunicación. Entonces, esos son casos donde los ministerios públicos trabajan con mayor cautela, son casos donde hay abogados prominentes, de una vez comienzan a salir los mejores abogados de las mejores oficinas jurídicas. Y a mí me encanta ver eso, yo creo que a la gente, creo que es educativo, y me parece que este tipo de casos es de suma importancia para los estudiantes de derecho. Los estudiantes o profesionales jóvenes de las universidades deberían estar mirando cuáles son los elementos que sustentan las acusaciones. Porque hay mucha gente que dice mucha cháchara y pleble en medio, no, porque nosotros creemos, porque esto es así. Pero eso no es el proceso, el proceso es ir y ver, vamos a ver, de qué se le acusa, qué se acupó, qué se hizo, cómo está. Si yo me pongo a mirar simplemente ese documento de 15 páginas, con lo que ha salido en la prensa, se queda corto, se queda corto, porque aquí hay elementos importantes y vitales. Yo sé que hemos agotado en esta etapa parte de nuestra pausa, porque como estábamos cambiándonos y todo eso y no teníamos acceso, tuvimos un problema técnico comenzando, entonces voy a continuar corrido. Generalmente yo los saludo a todos ustedes, me voy a la pausa, pero voy a continuar en el día de hoy un poco más hasta que me digan, ¿no? Pero pudimos salir y eso es lo bueno y agradezco esa posibilidad de estar conversando con toda la gente. Sé que hay mucha gente, sobre todo a través de Teleradio América, que es 4512, o gente que está a través de las redes sociales, que está mirando a ver cuáles son los elementos nuevos que se le presentan, qué casos tenemos, cómo está yendo ese proceso. Entonces, a esa gente sí que les digo, hay una fotografía que yo le compartía a nuestro director, le estaba compartiendo una fotografía, es la última, efectivamente, que es de un ciudadano que se encuentra en prisión, que anoche fue movido de su cárcel en el Palacio de Justicia, Ciudad Nueva, y lleva a un destino que no fue especificado y posteriormente fue retornado. Él es Javier Alejandro Forteza Ibarra, esa es la última fotografía que mandé, director de tecnología de la información y de comunicación de la Procuraduría General de la República. Yo les voy a leer, desde mi punto de vista, yo considero que entre los delitos más graves por las implicaciones que tiene está esto que se vincula a este hombre. Él es un especialista en materia digital, era director de tecnología, había llegado a la Procuraduría General de la República, de manos el Procurador General, Jean Alain Rodríguez, venía de acompañarle, y es un profesional, digamos, de una vasta formación, déjemos decirle, todos los que están detenidos son en esa situación, es gente con competencia para sus procesos. Entonces, ¿qué resulta con él? Bueno, este es uno de los aspectos, y de hecho aparece en la página 5 de ese documento de solicitud de medidas para llenar residencias. Dice, adulteración y formateo de la data de información de los departamentos administrativos de la Procuraduría General de la República. En el organigrama institucional existe la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación de Telecomunicaciones, gestionado eficientemente los riesgos y asegurando la provisión continua de los servicios tecnológicos que requiere la institución. Entonces, ¿de qué se le acusa a él? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Y le voy a decir, hay otras fotografías de él en otro momento, pero básicamente a este señor Javier Alejandro Forteza Ibarra se le acusa de haber formateado buena parte de la data correspondiente a diferentes departamentos de la Procuraduría General de la República, haber alterado, obstruido, destruido parte de esa información relevante. Realmente, en esta solicitud, que es de allanamiento para allanar su residencia y para allanar las diferentes oficinas, porque se allanaron tres villas que salen allanadas bajo el nombre de Jean Galán Rodríguez. No sé si es que corresponden a él o tenían vínculos con él, pero hay tres villas, dos de ellas al menos en la romana. Pero fíjense ustedes, en este caso está destacando que este señor tuvo dos acciones básicas que las dirigió, porque hay otros de los imputados que aparecen ahí. Una, que fue el formateo, borrar de la red de servidores de la Procuraduría General de la República información importante. Pero también se le acusa de haber creado un sistema con un programa cuyo nombre se da, que es un programa que se insertó dentro de los servidores de la Procuraduría General de la República y le permitía a este grupo, que ya no estaba en la Procuraduría, tener acceso desde fuera a lo que se escribía dentro. Es decir, los procesos penales, probablemente incluyendo el de ellos mismos, ellos podían verlo a través de los servidores y ellos estaban dentro de las computadoras de los fiscales y dentro de las computadoras administrativas. ¿Ustedes saben lo que significa eso? ¿Ustedes saben lo que significa eso? Porque la Procuraduría no es un órgano que pertenece a una persona, no es una Procuraduría de quien fue, de quien estuvo. Nosotros hemos visto pasar a muchos procuradores. Hemos visto, yo cubriendo a justicia, vi pasar al menos a cuatro procuradores de la República. Entonces, no se la lleva para su casa la Procuraduría. La Procuraduría se queda. Y lo que está diciendo este documento para mí es importante porque dice que se borró información del portal web institucional, del área de impedimento de salida, del sistema administrativo. Se borró toda la data, la data de contabilidad, la data de la tesorería de la Procuraduría General, de transportación, se borró la data de activos fijos, transportación y activos fijos, entre otras dependencias de la Procuraduría General de la República. En el proceso de inventario, además, que se hizo a raíz del ingreso de la magistrada Miriam Germán Brito, se encontró que se habían comprado unos equipos, uno que es inhibidor de señales telefónicas y otro es para evitar drones, por ejemplo, aéreos, y ambos equipos. Este hombre había dado un documento, una certificación, de que los había entregado con fines de alguna investigación al despacho del Procuraduría General de la República. Esta es la fecha, según esta acusación, que ninguno de esos equipos aparece en ningún lugar de la Procuraduría General de la República. El otro aspecto, dice, en ninguna dependencia del Ministerio Público, aparece estos equipos que fueron comprados por, y explica cómo se compraron, los números de serie y todas las evidencias que se pudieron rescatar. Pero además, según esto, dice, se colocaron un sistema, se incluyeron algunas recomendaciones en algún momento determinado para evitar riesgo de instrucción, de, digamos que casi de aqueo en el sistema del Ministerio Público, y eso fue echado de lado. Se identifica a los profesionales del área tecnológica que hicieron ese requerimiento hasta este señor y que no hizo caso. Dice, el señor Javier Alejandro Forteza Ibarra fue atendiendo a una serie de acciones técnicas y de técnicas operativas que no debió ejecutar, las cuales fueron advertidas por el encargado de servidores, el señor Emanuel Martínez, y por el encargado de operaciones, el ingeniero Jorge Isaac Van der Hoort Ventura de la Procuraduría General de la República, o sea, que le dieron alerta y que eso no se le hizo caso. Pero además, ellos colocaron un programa que yo no sé, quizás un técnico de informática puede decir, yo lo leo, lo veo, no voy a decir el nombre porque pienso que es un nombre técnico, le voy a preguntar a un técnico si es así o si es un programa especial, que colocaron que dice, para monitorear desde cualquier lugar y de manera remota, y de manera remota la PC utilizada en las áreas administrativas y por los fiscales, logrando tener control, control de las informaciones, de los procesos penales, así como también facilitar el borrado de información almacenada. Es decir, no solo es que ese equipo servía para que estuvieran viendo lo que pasaba adentro, sino que dice que desde fuera podrían borrar la información almacenada en los discos duros. Y también identifica a una persona, a uno de los imputados, dice que colaboró para que esto fuera posible. Se encuentra el señor Leonardo Cavabelli Guevara, quien desempeña el cargo de encargado de seguridad de la información de la dirección tecnológica de la Procuraduría General de la República, el cual tuvo una participación directa en la creación del acceso ilícito al sistema de información o al sistema informático de la Procuraduría General de la República para el monitoreo desde cualquier sitio de las informaciones que ahí se producían. Eso para mí es uno de los elementos más graves, pero además viene a confirmar algo que era casi un secreto a voces. Y es una cosa que aquí van a tener que regular, hay que verificar que tiene que ver con la delicadeza de las informaciones y con la independencia y con la posibilidad de trabajar tranquilo que tienen diferentes instituciones públicas. Yo no sé, pero realmente cuando se construyó el nuevo edificio que aleja a la Procuraduría General de la República y a la Suprema Corte de Justicia, algunas de las personas que tenían muchos años trabajando, tanto en la Suprema Corte de Justicia como en la Procuraduría, comenzaron a hablar bajito. Por aquella época yo estaba en cobertura judicial por un medio de comunicación, fui reportera muchos años cubriendo en la justicia y yo recuerdo que algunos de ellos te decían, yo quiero decirle una cosa. Tú le decías, ¿qué es lo que dice? Yo quiero decirle una cosa. Yo quiero decirle una cosa, ¿verdad? Sí. Entonces te escribían un papel. No se puede hablar aquí. No se puede hablar aquí. Entonces había mucha gente, yo recuerdo que había mucha gente con esto, porque había rumores de que prácticamente todas las operaciones eran de algún modo vigiladas. Una cosa muy distinta es que en una empresa pongan cámaras y que sean cámaras visibles y que usted sepa. Y otra cosa es que la gente viva con esa idea, ¿no? Entonces yo puedo decir que yo, conociendo el viejo sistema, que cuando hubo ese cambio, se habló mucho de eso, pero eso nunca se había documentado. Después, en el periodo de transición gubernamental, llegaron muchas informaciones de que se estaban borrando cosas. Decían que papeles que estaban siendo incautados, situaciones que se estaban borrando. Y obviamente, si tú no tienes la prueba de eso, yo recuerdo haber recibido como una fotografía un día, pero esa fotografía no decía mucho. Era una fotografía. Tú dices, bueno, ahí están borrando, pero tú no lo sabes. Tú no te puedes arriesgar a decir, están borrando nada, porque no me decía y la gente tampoco se hace muy responsable de eso, porque tiene un poco de temor de que pueda pasar. Pero siempre se dijo que en el periodo de transición se hizo mucho borrado. Y bueno, ese era como un secreto a voces. Los fiscales que están mirando este programa, o que puedan mirar este programa, la gente que está cercana a la justicia, puede recordar que por esos días se habló en el periodo de transición de que había un borrado. Pero esto viene a ratificar eso. Y para mí ese es uno de los puntos más relevantes de esta acusación. Está el tema de la corrupción. Evidentemente, por ejemplo, una casa que está ahí en Bellavista, esa casa fue notable, porque era una casa que fue incautada a propósito del expediente de Quirino Ernesto, Paulino Castillo. De hecho, la acusación así lo dice, o la solicitud de acta de allanamiento, que fue la que dispongo en este momento. Hay una acusación, pero esa acusación todavía no circula. Generalmente circula a la mano de los mismos abogados que son que reciben y que luego se conoce. Esos son procesos abiertos. Y ellos mismos han pedido que sea abierto. O sea, el ex Procurador General de la República dijo que quiere que sea televisado, que sea abierto. Yo me imagino que estos temas se van a debatir. Por lo tanto, vamos a estar viendo un proceso donde se van a debatir temas relevantes que tienen que ver con la institucionalidad, que tienen que ver con la corrupción, porque no es cualquier institución. No es una estructura. Fíjense que anoche hablaba la directora de litigación y decía esto fue una estructura criminal o una estructura delictiva. Si hablamos de una estructura delictiva, eso tiene un peso tan relevante porque se trata de la gente que persigue a los delincuentes. Es decir, o sea, es gente que va detrás del narcotráfico, es la gente que investigó y se supone busca a la gente de Odebrecht, es la gente que va detrás de los procesos. Eso es un tema muy relevante de lo que ha ocurrido. Entonces, vamos a estar mirando mucho debate. Yo siempre miro en la prensa o miro en las redes sociales gente que está discutiendo sobre la intencionalidad. Alguien dice, bueno, la intención, ah, están persiguiendo. Sí, claro que están persiguiendo. El Ministerio Público persigue, busca, captura. De hecho, hay un prófugo. A ese está en busca de captura. Sí, persigue. No es un cumpleaños. A un cumpleaños tú no persigues a nadie para que vaya el cumpleaños tuyo, de tu hijo. Para eso se invita. Digo, mira, ven conmigo, vamos a hacer el cumpleaños. Si tú quieres vas y no, no va. Pero en materia penal, claro que hay persecución, por supuesto. Entonces, este es un caso donde gente que antes perseguía pasa a ser perseguida y que plantea muchas interrogantes. O sea, por ejemplo, el control sobre las acciones públicas, las, digamos, que las tropelías que un funcionario pueda en algún momento cometer que se encuentre de frente con órganos de control que funcionen. Entonces, estamos hablando de una procuraduría donde su titular llamó por teléfono al presidente del Tribunal Superior Electoral y le dijo, venga a mi despacho, en momento en que el Tribunal Superior Electoral había tomado una decisión que al poder establecido le molestaba y es un órgano independiente. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Eso no lo estoy diciendo yo, eso lo publicó el listing diario, en su portada. Esta es la misma gestión que llamó a una de las integrantes de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, venga a mi despacho, ¿qué es eso? Eso es extremadamente grave porque la Cámara de Cuentas es un órgano que se supone independiente, es un órgano que tiene que tener la libertad para investigar entre otras acciones la de la misma Procuraduría General de la República. Entonces, esas cosas ocurrieron en nuestro país y es muy relevante y es muy importante poderlo ver. Entonces, le quise compartir esa parte. tiene algunos aspectos como el señor de Moya de Jarabacoa que le acusan de haber organizado unos talleres y no darlos. Yo creo que esa es una acusación que en cierto modo no se encuentra con el alcance de lo que suponía un servicio más bien que yo tengo entendido era como de asesoría de comunicación. Él ha sido asesor y consultor de comunicación de algunos casos, por ejemplo, empresariales. Conozco algunos procesos empresariales. no es alguien que esté delante sino que va detrás con un equipo y ese equipo te llama o andan los medios o buscan y alientan y fomentan un tipo de comunicación. Algunas veces es una comunicación muy agresiva o se considera comunicación aquí algunos aspectos que pueden ser casi hostigantes para periodistas. Eso puede ser. Eso se hace. Y la Procuraduría General de la República tuvo mucho de eso en el sentido de que utilizó y estaba claro utilizaba y fomentaba un tipo de ejercicio por ejemplo en las redes sociales o cosas. Uno mismo lo vivió de que de repente aparece cambiada una comunicación nada más y nada menos que de la Embajada de los Estados Unidos y esa comunicación solo llegó a una periodista que lo entregó a gente de la Procuraduría General de la República y entonces eso va un poco más allá. está el tema que tiene que ver con el dinero entonces lo que dicen es que el dinero pocos días antes de salir con respecto a una casa incautada que pertenece al Estado Dominicano se emitió un cheque de 34 millones es mucho dinero y que ese dinero fue aprobado directamente por el procurador que puso como una nota en la orden eso sale en requerimiento de orden de allanamiento y que era un dinero que tenía a los fines dice de pagar algunas inversiones o de cómo fue que se hizo porque se iba a llevar esa casa se iba a vender pero es una historia que al final no concluyó entonces a las personas que estaban en esa casa que son generalmente las casas incautadas son utilizadas para servicios de organizaciones no gubernamentales o demás fue un caso muy extraño habla de los bienes incautados y dice que parte de los bienes incautados se utilizaron para actividades políticas y eso yo no sé si la gente alcanza a ver y eso es bueno también incluso el PLD era partido de gobierno pero ahora es partido de oposición siempre que hablamos en nuestro país cuando estamos en campaña electoral que está al calor de la campaña se habla de la utilización de recursos del Estado y generalmente las referencias a la utilización de recursos del Estado es a los recursos más claros más obvios o sea que obligas a personal de la administración pública ir a una marcha ese tipo de cosas a que tomaste un vehículo que está con la placa y le hacen la placa que está en una caravana caminando por ejemplo a que destinas horas de trabajo la destina para eso a que utilizas cualquier tipo de recursos pero la utilización de recursos bienes incautados sería una nueva modalidad y eso tiene un problema siempre en democracia porque el tema del uso de los recursos públicos en las campañas electorales son objeto de escrutinio bueno porque eso aliena el sistema democrático es una alienación es una desvirtúa el sistema democrático porque no es lo mismo entonces si yo estoy en el poder o si Juana está en el poder Juana está en el poder está aspirando a quedarse en un cargo y Rosa quiere entrar se supone que la administración pública y el Estado en sentido general la institucionalidad y el sistema democrático debe garantizar que Juana y Rosa corran en igualdad de condiciones lo que dice esto es y desde hace mucho tiempo se está hablando es que si tú estás en el poder corres con ventaja o sea corre con recursos puedes utilizar y eso a fin de cuentas se traduce en trampa entonces esa gestión de verificación de la Junta Central Electoral que aquí se ha cumplido tampoco ahí estamos hablando cuando vemos esto estamos hablando de aspectos que son de las peores plagas que tenemos en el sistema democrático como ese habla de un movimiento y bueno conversaba con un PLDista un dirigente del PLD que me decía que mucha de la gente que está yendo a prisión en estos procesos en todos los procesos no necesariamente es gente que militara y que hacía vida en el partido de la liberación dominicana sino que algunos en el caso Pulpo en el caso Coral o en este caso es gente que participaba en movimientos políticos es decir que crean un movimiento político comienzan detrás del candidato a la presidencia y muchas veces los candidatos a la presidencia o los presidentes pasan por encima de las estructuras partidarias los partidos se supone encarnan el deseo de cambio que tiene un país los partidos prometen los partidos dicen para que se crean los partidos bueno para que esos partidos son la vía para que se llegue al poder y poder concretar esos ideales esos sueños esas promesas esas cosas en las que dicen que creen cada partido entonces un partido dice bueno yo creo que las mujeres no tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos y eso es lo que yo voy a postular lo postula otros dicen bueno nosotros creemos que los jóvenes tienen que participar que todos tenemos que tener una voz creemos el respeto de los derechos humanos eso es lo que postula y por lo que trabaja pero entonces lo que hemos visto en los últimos tiempos es que la gente te dice al final no, no ese no era el partido cuando va a llegar el partido entonces los partidos se recogen el partido se recoge y el presidente o los actores en el entorno del presidente pasan a ser a dirigir la gestión pública yo creo y siguiendo con las lecciones que esa es una de las lecciones que está dando este caso y todos estos casos por estos días los partidos tienen que revisarse entonces a veces tú ves gente del mismo partido de la liberación dominicana que probablemente no se ha leído esto que probablemente algunos ni siquiera saben que había una estructura que a control remoto controlaba lo que se hacía en la Procuraduría General de la República y ellos salen a defender todo eso y cuando tú le preguntas ¿usted sabe exactamente lo que usted está defendiendo? no saben no tienen idea porque en la comunicación de ahora tú no defiendes como las ideas no busca qué significa cuál es el programa que lleva esa gente qué es lo que lleva esa gente es simplemente así es como la mamá aquella es mi hijo es mi hijo y con las madres tú la entiendes es mi hijo él roba pero no roba motor y como no roba motor yo lo defiendo eso es entonces hay gente que no es ni ariente ni pariente es parte del partido y va y comienza a decir no, esto es una persecución esto eso se demuestra en los tribunales de la República y es muy importante ahora y yo le invito a la gente a que vaya a los elementos específicos siempre, siempre que apresan a alguien que tiene digamos que una relevancia política o pública siempre habrá debate siempre alguien dirá algo siempre pensará que es por una cosa siempre pensará que es por otra pero aquí lo importante es cuáles son los elementos que se están acreditando ante los jueces cuál es el tipo de investigación y por qué y que eso se dirima y eso es sano y eso es bueno no por esta gente sino para que no pase más no puede ser no puede ser no puede ser que alguien borre todo lo que esté en la Procuraduría General o en cualquier institución del Estado no puede ser si eso ocurrió eso hay que buscar quién lo hizo cómo se hizo y además hay que poner previsiones por todos los partidos por todos los que vayan a ocupar por los que están y por los que lleguen y por todo el mundo por nuestras generaciones tiene que existir un sistema más institucional y aquí se ha hablado mucho de la institucionalidad del país pero no sabíamos que era así por eso yo digo que no hay forma de usted llevar en un expediente lo que significa eso en la vida práctica y diaria lo que eso implica la decadencia el imperio de la decadencia hay un poeta escritor mexicano que le preguntaron alguna vez alguien le preguntó a un periodista le dice dígame una cosa ¿qué usted piensa de la corrupción en el sistema político? y yo le digo ¿qué? que ¿qué usted piensa de la corrupción en el sistema político? y dice que el sistema político es la corrupción o sea no es que el sistema político es la corrupción entonces cuando la corrupción se mete tanto cuando eso lesiona conculca las operaciones cotidianas ahí se pierde el punto como decía mi abuelo se pierde el punto yo quiero ir a la pausa brevemente y voy a estar regresando tenemos algo de ayer del Congreso Nacional tenemos algunos aspectos bueno hay una hay hay creo que tenemos por favor cuando anoche depositaron el expediente ya la acusación que es un documento suele ser un documento de más de 100 páginas no sabemos cuánto tiene este efectivamente ese mismo contra estos imputados según esa acusación este grupo ha distraído más de 6 mil millones de pesos es la acusación o sea que lo que hemos visto en el acta de allanamiento son como cosita un adelanto porque al final lo que va a ser el acta de acusación que déjenme decirles para una medida de coerción ni siquiera es una acusación ya en juicio esto ahora es medidas de coerción que lo que va a determinar el juez es si se respetaron los procedimientos y si existen razones si es razonable mantener a esta gente en prisión mientras se decide la acusación la investigación que si se declara complejo es un año parece ser que lo van 18 meses puede ser incluso parece ser que a juzgar por los elementos que hay esto tiene todas las características de ser declarado como los demás un caso complejo así que le dejo con la magistrada que es la jefa de litigación del ministerio público anoche cuando llegaba a llevar ese documento a depositarlo y que está ahora a consideración del juzgado coordinador y que debe designar un tribunal donde se conozca las medidas de coerción que por solicitud del ex procurador ya sabemos que tendrá un carácter público porque el ministerio público nunca se ha opuesto a eso hacemos este cambio estamos solicitando prisión preventiva para todos los imputados así como la declaratoria del caso complejo ¿están todos ya arrestados los que están vinculados en el caso? las investigaciones continúan hay una persona que actualmente se encuentra prófugo contra la cual se tiene orden de arresto y como les digo siempre ahora es que se abre la etapa de investigación o sea que no ponemos en duda de que puedan existir más personas vinculadas en esta red magistrada en cuanto al sustento de las evidencias ¿qué tan comprometedora es la responsabilidad de los imputados en el caso? esta procuraduría se caracteriza por presentar casos fuertes como dice la magistrada Jenny Berenice casos blindados y esta medida de cohesión tiene la misma característica de las anteriores es un caso fuerte con todas las evidencias que permitirán a los jueces pues otorgar la medida de cohesión que estamos solicitando todo eso está en la medida de cohesión estamos hablando de estafa contra el Estado dominicano estamos solicitando prisión preventiva para todos los encartados así como la declaratoria de complejidad del caso en Infebles la cosa como es en Infebles